Pasa el tiempo, 30 Big Dog y estoy más cabrón, el último parado de mi generación 5 bailando, yo con mi barrio, cotorreo por todos lados Descansen en paz todos los quedados, les voy a dar alcance No más aguanten, hasta que me llamen o hasta que me canse Seguimos en la escena del crimen haciendo business El miedo no existe, ni para que estar triste, Ramón ya te fuiste y ni adiós